¡No! ¡Lo está vendiendo a un euro y medio! ¡Es el máximo fail que he visto en mi vida! Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y agrádela por la skin de tus sueños, y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡Hola, amigos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Vale, resulta, chavales, que el día de hoy, Speedy me manda un vídeo y me dice ¡Poker, te he recopilado los mejores opening de 2020 de distintas cosas! Tanto Drop, como Ucrate, como opening de cajas, como mil historias, y digo, tío, mándamelo, quiero reaccionar a él. Así que, Speedy, muchas gracias por haber preparado este vídeo. Unboxing, cuchillos y vainas locas. Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. A ver el audio... ¡Es perfecto! Bueno, ojo, un Silver Elite. Elite de... Esto va a ser el rollo, así va a ser el rollo, o sea, ¿quieres que muramos de un puto infarto y de envidio? Vale, 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 lo entiendo, lo entiendo. AVP, Gugnir, de dropeo en la operación de Shattered Web. Arma que a día de hoy, pues depende del estado, te puede costar 4.500 euros. Muy bien. Que es normal. Hostia, que maravilla, chaval. ¿A quién le pasara esta vaina? 200. Dos mil y pico dólares entonces. O sea, está recién fabricado. Esto cuesta ahora mismo 5.000. Se da la vuelta. Está en Twitch. Bueno, la Prisma 2. Cuchillardo. Y de vuelta. Hostia. ¡Hala! ¡Ha habido lag! ¡Ha hecho magia! ¡Eh! Se ha teletransportado. Un Damaskus Steel. Que no sé en qué estado está. Pero da la vuelta. Qué cabrón, tío. A mí esas mierdas no me pasan, ¿eh? Yo me doy la vuelta y cuando me vuelvo hay una puta Tech 9 ahí, tú asquerosa. Lo he visto. Con su hija. Lo he visto. Tengo que hacer esto con Hugo ya. Te lo juro. Además, atentos. Un Zafiro. Un... O sea, el del Tarifa, tal cual. Está flipando el tío. Con su hija. Y le da un beso en plan... ¡Nada! ¡Hugo! ¡Ven aquí! Buenísimo, tío. Bueno, vamos con lo siguiente. Compra una caja breakout. Tiene 3 dólares el tío en la cuenta. Bien. La angatilla. La abre. 2,49. Además, ha comprado una que le vaya acorde con el precio que tenía. O sea, 2,49 más 30 céntimos. Pues eso. Se ha quedado pelado. Cuidado al susto. Breakout. Abre la caja. Bueno, cucho de mariposa, obviamente. Tenía para una llave. ¡Para una puta llave! Y de verdad le cae. De verdad le cae. De verdad le cae. ¿Por qué ha enfocado un gama? Espérate. Es el mío. Es el mío. Es el mío. Un gama doble resmeralda. Me parto la polla, tío. Oye. Claro, es que, o sea, cuando estos cuchillos tú los consigues pagando tanto por ellos, tienes que saber que a un cabrón le han caído por ese precio. ¡Qué baiteo! ¡Qué baiteo! Mirad, tira la mano arriba en plan. ¡Hala, qué mierda! Y le cae el cuchillo. ¡Dios! De locos. Y además un Paracorn Knife Fate. O sea, Paracorn Knife Fate cuesta una maldita pasta. ¡Hala, qué baiteo! Ojalá esos baiteos a mí siempre, tío. ¡Qué envidia, macho! ¡Oh, este es Anomaly! Bueno, le está deseando a Felina. Ya se le da un cuchillo y se lo suelta. ¡Ah, un Survival Knife! Está en recién fabricado. Tiene una pinta. Es el Scorchel. Tiene que estar en recién fabricado. Se ve muy bien. A ver, es un cuchillo que... A mí no me gusta. La gracia de este clip es que está diciendo si me das un cuchillo te va a felicitar la Navidad. ¡Uy, qué lag! ¡Qué lag! ¡Pero qué maravilla lo que se viene, ¿verdad? Caja de clutch. No puede caer cuchillo. Solamente guantes. Y espérate. Unos Case Hardenet. No sé cómo va el tema del azul en los guantes de Case Hardenet. Está con su petilla. Con su botella de whisky. Hostia, qué máquina, chaval. Qué máquina. Traguito para adentro. 200 dólares. ¡No! ¡No! ¡Lo está vendiendo un euro y medio! Es el máximo fail que he visto en mi vida. ¡Lo ha vendido un euro con 30! ¡Te compro 100! Hostia, hostia, hostia. ¡Espérate! Que yo muchas veces me meto a Steam al mercado y veo una M4A4 haul vendida por 2,3 euros o por 1,5. Y es que se equivocan y ponen la coma mal. Pero, ¿por qué coño pones el punto? ¿Por qué coño vendes el arma por 1,31? Pero, tío. No, no. O sea, llora no. El drinking. Drinking, drinking. Pozo. ¡Ay, bo! Ya me jodería, chaval. O sea, es que le caen unos guantes y no recupera ni el precio de la llave. Puto inútil. ¡Inútil! Dios. Me pongo nervioso. Bueno, cuchillardo. ¡Wow! En la Spectrum. ¡Oh! Es... Es... Eh... Coño. El Black Pearl. Black Pearl. Es muy bonito este tipo de Doppler. Está el rubí, rojo, esmeralda, verde, el azul zafiro y luego está el negro, que es un negro violeta. Y de ahí sale el nombre de Black Pearl. Cuestan una pasta. Ya habéis visto que 600 pavos cuando se Doppler normal cuesta 200. Cuando te cae el cuchillo en esta caja, en esta caja, no te sale lo de abajo amarillo. ¿Os habéis dado cuenta? Esto es verídico. De verdad. La parte de abajo es azul. La parte de abajo es azul cuando te cae un cuchillo en esta caja. Y te bugueas la mente diciendo, Dios, me cae algo amarillo o va a ser algo azul. Un Flip Knife, Vanilla. Muy bonito este cuchillo también. El pide, me está gustando mucho la recuperación. Me encanta, tío. Porque además no son solo unboxing de cosas pepinísimas que son cosas random. Ha vendido unos guantes por un euro treinta y uno. Lo he visto. Este lo he visto. Y si lo he visto es porque traca trae. Si este lo he visto es porque traca trae. No me acuerdo. Tío, me he dado cuenta que algunos el candado lo tienen negro. Cuchillo. Oh my god, guys. Oh my god, guys. Tío, no puedes gritar un poco más. No puedes decir, me cago en mi puta madre que me acaba de caer. Un puto Skeleton Knife fake que cuesta mil euros. De verdad. Oh my fucking god, guys. Oh my fucking god, guys. Te cojo y te parto, tío. Que de verdad. Gritar un poco. Yo que sé. O sea, sangre de horchata. En vez de la venas te pinchas y te va a salir un coágulo de grano. De pus. No tiene sangre en la... Cogí lo parto. Hostia, mi padre ha dicho que el... No, voy a abrir la caja del número de la suerte de mi padre, ¿no? El número 4. Abre una Satellite Web. Obviamente, así viene cuchillo. Oh, el Nomad Knife Slogter. Muy bonito este cuchillo. Muy bonito. Me gusta mucho la combinación de colores. Mira que he tenido... Solamente he tenido un Nomad y solamente lo tuve en Vanilla. Es decir, no traía ningún tipo de skin. Y me gustó mucho. Os acordaréis en el canal, los que lleváis tiempo, que lo estuve... Lo probé, de hecho, en una partida por verlo. Luego lo vendí. De la colección Fenix, chaval. Un Case Hardenet. ¡Hostia! ¡Hostia! Esa es la parte del juego, ¿eh? O sea, eso cuesta... Eso es un 85-90% azul. Cuesta mucha pasta. Cuesta mucho dinero. Mucho dinero. Mucho dinero. O sea, lo normal es esta mierda. Esto cuesta muchísima pasta, tío. ¡Wow! Hostia, que Case Hardenet. ¿Se puede considerar un Blue Gem? No lo sé, pero está ahí, ahí, al borde del Blue Gem. Bien, plata 2. No había dado la vuelta todavía al cuchillo. ¡No me jodas! ¡Es el lado del juego! Esto cuesta miles de euros. Muchos miles de euros. Madre mía, tío. ¿Por qué la peña tiene esa suerte? Es que, de verdad, tío. Me va a pegar un tiro en la polla. Yo abro 850 cajas en directo. Y es que me da una roja en plan por pena. Es entero azul, tío. En el lado del juego. En el lado del juego. Lo más importante de los cuchillos, chavales, cuando saquéis un cuchillo y una caja, de verdad, miradlo por los dos lados, porque muchas veces el lado que te enseñan... Full Blue. Full Blue. Entero azul. Blue Gem. Blue Gem. Blue Gem del tirón. Para quien no lo sepa, cuando te cae algo Case Hardenet, cuesta más valor cuanto más azul tiene. Si es entero azul... O sea, de este tipo de pipas solo existe un pattern de esta manera. De millones que hay. Y este es el bueno. Este es el único. O sea, te pueden caer 7 millones de pipas y solo uno caerte ese. Claro, cuesta miles de euros también. Bueno, igual me venía arriba. Miles de euros no, pero igual 800, 900 euros. Una pipa que cuesta realmente dos. Bueno, nos vamos otra vez a la caja Clutch. A ver qué guantes. No sé cuáles son. No me gustan mucho estos. Sí, pero ya. Ya ves, no me gustan mucho, pero vámonos, tío. No están en mal estado, creo. Qué suerte, tío. O sea, no estoy viendo a alguien que esté abriendo cajas con tenamentos. ¿Habéis dado cuenta? Salvo Anomany. Hostia, no. No, este me va a doler. Este me va a doler. No me jodas. Una caja Bravo, tío. ¿Cuántos openings hemos hecho de caja Bravo? Fire Serpent. Hola, grafito creo que ha dicho. No es lo que ha dicho. Lo tengo muy bajo. Fire Serpent. Me cago en tu madre. Ya, de primeras. O sea, si estás en este clase es porque o Fire Serpent o Cuchillo. 429. Esto es casi nuevo, ¿no? ¡Hala! Bastante desgastado, ¿qué me estás contando? Es demasiado, es demasiado. Filt este, algo desgastado. ¡Wow! Acaba de abrir una puta Fire Serpent, tío. ¿Cuántas cajas de Bravo he abierto yo? Bueno, caja de Prisma. OVP Aceris con Star Trek. Vale, bien. Es bonita, pero no creo que esté en este top por eso, ¿verdad? Claro, que después de una BPA Aceris Star Trek se viene el Holgorion. Vamos a quitar el ratón, vamos a disfrutarlo plenamente, eh. Un ratón en medio, pero no es mío, eh. Ya verás el puto susto. No, yo no quiero verlo. Rubí. Es Rubí, tío. ¡Wow! Hostia, se me ha pasado volando, eh. Os lo prometo, se me ha pasado volando. Hola, que se ha acabado. ¡Pibí! No podrías haber hecho un poquito más largo. Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo reaccionando a las cosas más random en Ugrade, vendiendo guantes a un pavo coma treinta. ¡Qué vídeo! ¡Qué vídeo! De verdad, ¡Pibí! Un aplauso, tío. Una recopilación de locos. Hola, chavales, como siempre, espero que os haya gustado un montón. Si vemos, y hablo en plural, porque esto ha sido más curro de speedy que mío, si vemos que esta cosa, este vídeo tan épico, tan perturbador y tan de cosas raras, pasa a los veinte mil me gusta en las primeras veinte... Venga, os voy a poner un reto. Os voy a poner un reto para una parte dos. Si veo que este vídeo en menos de una semana llega a veinticinco mil me gusta, tenéis mucho tiempo, las primeras veinticuatro horas si no os mato, veinticinco mil me gusta, en una semana traeremos una parte dos. Dicho y hecho. Pidi, te lo han marcado como la Coke. ¡Nos vemos, amigos! ¡Adiós! Skin Club en la descripción, 15% de bonos, esos cuchillos son nada comparado con lo que podéis conseguir. ¡No os mientan, que no os mientan! ¡Suscríbete al canal!